El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ordenó la suspensión, distribución y venta de medicamentos orales, cuyo principal componente sea la ranitidina, usados habitualmente para tratar afecciones como la gastritis. Esta decisión se ha tomado basado en investigaciones científicas que han demostrado que este medicamento con el tiempo puede producir nitrosaminas. Las nitrosaminas es una sustancia química que en altas concentraciones puede convertirse en una sustancia cancerígena. Por ahora la restricción solo aplicará para los medicamentos orales. Esta medida se toma de manera inmediata en las presentaciones orales como son las tabletas. En presentaciones inyectables como son utilizadas más en urgencias clínicas, se les recomienda a las IPS, EPS o clínicas que en un plazo de un mes busquen una alternativa terapéutica. Si usted suele utilizar este tipo de medicamentos, tenga en cuenta las recomendaciones para proceder adecuadamente a reemplazarlo. Que se acerquen a su médico de cabecera para que se concilie el cambio de este medicamento por algún otro, entre los cuales se recomiendan los inhibidores de bomba de protones como los son el omeprazol, esomeprazol y pantoprazol. También el uso de antiácidos como el eslamilanta. A partir de hoy el INVIMA otorgará un mes de plazo para que los hospitales, clínicas e IPS tomen las medidas correctivas. Dicha suspensión se mantendrá hasta que se realice el análisis del riesgo y pruebas de calidad en el producto para garantizar su seguridad.